¿Qué es un taller literario? Por ejemplo, ¿qué es un discurso indirecto libre? ¿Qué es un anacoluto? ¿Nunca va a coma antes de la conjunción? ¿Qué opinas del punto de vista de la focalización de Salinger, por ejemplo, en el cazador oculto? Si el tipo le dice, bueno, ese taller no sirve, muchachos, no vayan ahí. La idea es esta. Otra manera de descubrir a un buen chanta que dé un taller literario es cuando el tipo te dice, ah, está muy bueno lo tuyo, tenés que llevártelo a casa y trabajarlo, ¿viste? ¿Y desde dónde? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Y por qué está bueno? En cambio acá, en el taller nuestro, la gente, yo ya me hice fama, la gente sabe que, digamos, si es, ¿se puede decir más palabras? Sí, sí. Por una cosa es una cosa mediocre, otra cosa es una perfecta cagada, ¿viste? Hay una gran distancia semántica. Yo le digo, mirá, esto es una perfecta cagada, pero por esta razón, mirá, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O esto es aburrido, ¿por qué es aburrido? Por esto, por esto, por esto y por esto, por esto. Esto pretendía ser humorístico, da lástima en lugar de dar humor. Por esto, por esto, por esto. ¿Querés trabajarlo? No, me voy. Bueno, andate, chau, listo, otro ocupará tu lugar. Bueno, esos talleres buenistas, digamos, democráticos, tolerantes, pluralistas y permisivos, ¿no? Y políticamente correctos, tienen cuatro o cinco alumnos. Nosotros, con Nomi y mis hijas, superamos ya los cien alumnos. Yo estoy dando diez talleres en la semana. ¿Por qué? Porque la gente sabe que cuando yo les digo que esto es así, es porque es así. Yo puedo equivocarme, te digo, parece jactancia esto, pero me puedo equivocar en un montón de cosas, o sea, un tipo recontrafalible. Pero cuando a mí me traen un sorete, yo te digo, mira, esto es un sorete, no tengo muchas dudas. Si me traen un ramo de rosas, yo también. ¿Y cuál es la razón por la cual eso funciona? Otra cosa es, por ejemplo, no hablar nunca en términos de gusto. Yo hablo en términos de funcionamiento. Si fuera por el gusto, yo daría solamente taller literario, pero para literatura de terror y fantástico. Porque es lo que me gusta escribir, lo que me gusta leer. Pero no, o sea, yo no puedo decir me gusta tal cosa. Lo que te voy a decir es, funciona o no funciona. Perfecto. De esa manera la gente está confiada, sabe que si pasa por ese filtro, está todo perfecto. Ya listo el pollo, ya lo vio Marcelo, ya está listo, lo vamos a seguir trabajando o lo tiramos a la basura. Bueno, hablando de estilos... Te digo, parece recontrapedante esto, pero no quiero mentirle a la gente. Las cosas son así. No es jactancia, ni pedantería, ni nada. Es concreto eso. Yo digo, ¿por qué, digamos, cuando uno está ante un jurado de comidas, por ejemplo, y el tipo que sabe, el gourmet sabe positivamente que eso está abombado, esa carne está abombada, ¿por qué ese tipo no pasa por jactancioso? Si está diciéndote lo que realmente... Bueno, en literatura pasa que cualquiera puede agarrar a Martita y sentarse a escribir, ¿viste? Vos le tirás a un simio 80.000 palabras y un buen día va a sacar un haiku, de casualidad, pero lo va a sacar, digamos. Entonces ahí entra la cuestión de la subjetividad, ¿viste? Yo trato de ser objetivo, lo que es objetivo posible. Lo que pasa es que ahí también está, creo que yo cuando fui unos meses a un taller de literario, me demostró que, bueno, era más o menos cuando me implicaba en algo, que mi motivación para algo, bueno, me tenía que desconectar de medio mundo para ser un poquito creativo. Pero también me costaba, porque uno anda buscando sustantivos para no repetir palabras, busca en el diccionario sinónimo, busca otras cosas que van combinando, pero bueno, eso también lo va puliendo y se va capacitando también. No es lo mismo que cuando fui al taller, había gente que había 4 o 5 años que hacía taller. Era un... se encuentra con gente muy capacitada también y que escribe muy bien también, ¿no? Claro. Así que hay que abrirse paso. Pero bueno, cuando después te dan una buena impresión, qué mejor que la gente de taller y no estar escribiendo muchas cosas de la nada y sin saber si es bien respondido o no lo que escribe. El taller tiene que ver con eso también. Uno puede escribir poemas y mostrarse la mano bien, pero van a estar bárbaros, van a estar geniales siempre. La abuela de uno también, la madre en el mejor de los casos. Sí. Este, todo bien, todo bárbaro, ¿viste? Y cuando hallás al mundo editorial no ganás un solo concurso, no publicás en tu vida, ¿viste? Ese es el tema. En cambio, en un buen taller en donde la gente se atreve a darle la crítica objetiva y amorosa a su compañero y respetuosa a su compañero, siempre matizada por quien coordina, bueno, ahí la cosa crece. Porque ahí, le digo, mirá, qué sé yo, esto no se entiende. Si alguien, si alguno de ustedes, yo les pregunto en el grupo, si alguno de ustedes me explica este cuento, por favor, porque realmente yo entiendo a Caff, entiendo a Joyce, entiendo a Borges, pero este cuento no lo entiendo. Y por ahí el autor agarré y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Me lo llevo y lo trabajo y, claro, es un buen desafío. O nos contás cuál es el argumento del cuento o te lo llevas a tu casa como desafío y hasta que no salga no pasamos a la corrección de estilo. Primero la cuestión estructural, lo que significa el cuento, hacia dónde dispara, qué es, cómo es el argumento, si es atractivo o si no. Después se pasa a la corrección de estilo. Es como una analogía muy simple, como si fuera, digamos, el edificio vendría a ser la estructura. ¿Ves? Y después el estilo vendría a ser el color de las paredes, qué cortinas pongo, lo que yo creo. Eso es otra cosa. Entonces, sí, primero vos no podés pintar una pared que no existe. Entonces... Perfecto. Yo también la había diseñado. Una vez que había hecho correcciones, bueno, yo le había dicho también, ¿no? Me dijeron que tenía que tirar unos cables por este lado, una cañería por acá, algo más técnico y después también, ¿no? Va con el estilo, todo eso. Tal cual. Muy bien, muy bien. Vos también lo representaste con... Sí, es un buen símil porque le permite a la gente entender bien justamente de qué se trata, ¿no? Lo que es la estructura y lo que es el estilo. Sí, sí. No apurarse, ¿no? No embarrarla para... No, no. No a poco. Y la ventaja... Nuestro mito de la gente aprende muy rápido. ¿Qué decían? No, que la ventaja de un taller también, especialmente de un buen taller, es que tenés un conjunto de lectores cordiales pero implacables, digamos, y además son lo que se suele llamar los lectores beta, ¿no es cierto? O sea, el primer lector es uno, es el que lee su propio texto, quizás uno en su cabeza tiene toda la idea perfectamente armada, supone que puso esa misma idea en palabras y resulta que cuando la lleva a otro, el otro no la entiende o no termina de captar esa idea, ¿no? Entonces, ahí es donde intervienen estos lectores que son lectores avesados, ¿sí? Porque si es gente a la que le interesa escribir, seguramente es gente a la que le interesa leer, probablemente, no seguramente, porque hay muchos que vienen, que de pronto aparecen y dicen, sí, yo escribo pero no leo mucho, no soy muy lector, ¿no? A esa persona yo recomiendo que no entre el taller. O sea, ¿para qué? O sea, porque no hay un código en común. Bueno, lo que pasa es que también esta gente creo que lo que tiene en la cabeza lo tira y piensa que, bueno, la interpretan bien, pero... No, no siempre es así. No, 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 no. No, la espontaneidad no sirve mucho. La espontaneidad es un eructo espontáneo también. ¿Y la personalidad, los estilos de cada uno, van también muy ligados a la personalidad o...? Eso es tal cual, tal cual. El estilo es la marca, como dice Stephen King, es la huella digital del escritor. El estilo es así. Y vos cuando tuviste un taller, tuviste un buen escritor... Cuando yo tomé taller, decís... Cuando vos tuviste un... Maestro. No, 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 uno de tu... Un alumno. Un alumno. Sí. ¿Sabías? ¿Te dabas cuenta? ¿Este es muy bueno? No, inmediatamente. Eso lo ves inmediatamente. El primer hizo que viene con... Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. A ese hay que enseñarle que eso no sirve para nada en literatura. Eh, pero me dijeron que tenía que mostrar los sentimientos del personaje. Y Juan está muy triste por la atención. Y aquí no importa. No hay ningún tipo de identificación con eso. A ese hay que enseñarle la base. Ahora, el tipo que viene, el primer hizo que viene, la última palada de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. Ahí ya digo, bueno, este ya viene con una condición innata. Ya sabe lo que es la literatura. La gente primeriza viene con... Eh... Los hombres lo reprimieron brutalmente. Bárbaro. Y piensa que con eso ya está dada la brutalidad, la represión. Escuchá lo que hace un escritor. A patadas y culatazos, los bolcheviques lo arrastraron por el barro. Es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Pero ya bien definido, bien resumido, bien... Argumentalmente es lo mismo, pero falta toda la cuestión sensorial que el escritor pone. El secreto está en eso, tocar los sentidos del lector. Y con pocas palabras ya te lo muestra. Con muy pocas palabras ya basta y sobra. Sí, sí, sí. Y tampoco engolosinarse. Por ejemplo, a patadas y culatazos debido a la crueldad innata que los caracteriza. Y la violencia impuesta por el sistema. Opinólogo. ¿Ves? Los bolcheviques que ya saben que se comen a los niños en Rusia, en China, etc. Eso hay que medir también el tema de no irse por las ramas, no sobrecargar lo que ya está bien cargado. Gracias.